Pues buenas a todos, soy Trax y me gustaría ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hace 10 aniversario, 10 años, perdón, es el décimo aniversario del lanzamiento de Age of Empires Online y os quería explicar un poquito, os quería enseñar cómo se puede seguir jugando al juego a día de hoy ya que la comunidad lo actualiza en el llamado proyecto de fans de Celeste y además está totalmente en español y es totalmente gratis, o sea que hay poca excusa para no jugarlo. Es uno de mis Age of Empires favoritos, por no decir mi Age of Empires favorito, en plan es muy divertido y tiene cosas que creo que le faltan un poco al resto, ¿vale? En general hay 7 civilizaciones, si no recuerdo mal, voy a hacer un poco de tour por el juego, ¿vale? Cada civilización es totalmente distinta unas de otras, tienen en común alguna unidad más o menos como por ejemplo lanceros y honderos son muy comunes, pero ni siquiera eso porque incluso estas unidades son distintas en general según la civilización con la que estás jugando y cada civilización tiene un poco su propio estilo de juego. Por ejemplo, los ergos sería lo más estándar que hay respecto a Age of Empires 2 que es el juego más similar al que se parece Age of Empires Online, solo que diría que es un poquito más rápido. Los egipcios son una civilización un poquito de late, por así decirlo, caballería pesada, unidades no muy potentes al principio, pero luego sacan elefantes que son la polla. Los celtas son una civilización un poquito de spam y de sacar muchas unidades de avanzar rápido de era. Los persas son una civilización bastante de combate, muy centrada en el tema militar, pero sinceramente son los que menos he jugado así que no os puedo hablar mucho al respecto porque los jugué como en el juego original antes de que movieran el proyecto a los nuevos servidores de Celeste y tal. Los romanos son una civilización nueva que metieron los propios modders, por así decirlo, el propio equipo de gente fan del juego creó una civilización entera, que son los romanos. Los romanos también son muy equilibrados, muy parecidos a los griegos, pero quizá lo malo son que sus unidades son bastante caras, pero son la polla. Entonces es una civilización como que es muy buena cuando salga la partida. Y los babilonios, por ejemplo, son de spamear recursos a muerte, en plan la economía de estos tíos es la polla, ¿vale? Pero no tienen como muy buenas unidades tampoco al final de la partida. Y finalmente los nórdicos, que son un poco los Terg de... Bueno, los Terg serían un poco más los celtas, ¿no? Pero los nórdicos son súper fuertes en early video, en plan un nórdico que uno te puede reventar la partida del principio, ¿no? Entonces hay un montón de contenido, ¿vale? En el sentido de que hay contenido PVB, es decir, contra la máquina, y hay contenido PVP contra otros jugadores. Contra otros jugadores yo sinceramente apenas suelo jugar, como que lo que más me divierte a mí es jugar contra la máquina y las misiones que hay, y las historias y las campañas. Como veis hay un mapa del mundo con distintas regiones, en cada región pues hay como zonas en las que hay misiones, hay west, ¿vale? Y en esas haces contenido, hay también una zona PVP, como digo. Y tú, como civilización, tienes como tu región base, tienes tu hogar, tienes tu ciudad capital, ¿vale? Esta ciudad capital es casi al 90% una cosa puramente cosmética, ¿vale? Tú tienes por aquí, como veis, tienes tu ciudad, ¿no? Y aquí puedes ir haciendo edificios, y es como una cosa puramente visual. Es como tu base de operaciones, por así decirlo. Lo que puedes hacer aquí interesante, pues en el palacio puedes desbloquear las distintas tecnologías típicas con las que vas a jugar dentro de la partida. En plan, yo qué sé, las típicas mejoras del almacén para recoger comida, alimentos, etcétera, más rápido. Y puedes colocar también consejeros, ¿no? Y también elementos cosméticos. Básicamente en este juego, algo curioso, que hay gente pues que no le termina de encajar, pero creo que es algo muy guay. En este juego, todas las unidades pueden llevar equipamiento. Pueden llevar equipamiento, por un lado, de armas y objetos que literalmente las mejoran. Por ejemplo, aquí estáis viendo como una fortaleza. Le estoy mejorando el daño y el alcance máximo. Pero también le puedes poner contenido cosmético a tus tropas. ¿Vale? Y también le puedes poner objetos, ¿vale? A tus tropas. Básicamente el contenido cosmético no aporta nada, pero representa un poquito cómo se ven. Entonces, una civilización, un tío que esté jugando con romanos al nivel 40, con mucho equipo, va a ser más fuerte. Sus tropas van a ser más fuertes y van a ganar un tío que empiece con los romanos al nivel 1, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego también hay consejeros, que los consejeros lo que hacen es darte bonus. A veces es desbloquearte unidades. Otras veces es poder abatarte las mejoras de almacén, que esto, por ejemplo, es la polla, ¿vale? Entonces, si lo probáis, ¿vale? Si lo probáis, yo os animaría a empezar con una de las siguientes civilizaciones, ¿vale? Porque los persas, los babilonios y los nórdicos empiezan al nivel 20. Entonces, yo os recomendaría jugar principalmente con griegos, porque creo que es como lo más intuitivo, ¿vale? Si no, jugáis con griegos, egipcios, celtas o romanos, ¿vale? Estos empiezan al nivel 1. Estas cuatro civilizaciones empiezan al nivel 1 y son... Es más sencillo, yo creo, porque vais a ir viendo el contenido poco a poco. Y, como digo, algo muy guay también de este juego es que hay como misiones, no solo de tutorial, sino al principio vas haciendo como la campaña de tu civilización al nivel 20 y vas aprendiendo poco a poco a jugar tu civilización. Porque poco a poco vas a ir desbloqueando las mejoras tecnológicas, poco a poco vas a ir desbloqueando unidades, se te va abriendo el juego de manera más paulatina y de esa manera pues vas a dominar con más facilidad el juego que no si entras directamente con una civilización al nivel 20 o al 40 si la subiera, ¿no? Y tuvieras todo desbloqueado que creo que te agobiaría un poco más. No significa que no puedas probar una civilización con todo desbloqueado. Bueno, si os vais a Chipre, creo que es, estoy bastante seguro que es Chipre. Si os vais a Chipre hay un modo que es el modo escaramuza, que aquí os metéis a una partida básicamente contra la IA. Y podéis elegir la dificultad, a la que quieres que esté la IA, cuántas IA quieres que estén de tu lado, con qué civilización quieres que jueguen y su dificultad, ¿vale? Y si empecéis una misión con esto, tenéis todo desbloqueado, ¿vale? Con tus civilizaciones como si estuvieras al nivel máximo, las tropas están igualadas para que sean más o menos fuertes, con las de la IA y que no te partan la cara en general. Y creo que es una forma un poco de probar tu civilización si quieres, ¿vale? En plan, pues empiezas aquí, mandando gente, vas explorando, en fin, lo típico, ¿no? Y te haces tu partida contra la IA, pues probando tu civilización. Por ejemplo, los romanos tienen esta unidad extra, que es el ingeniero que se dedica solamente a construir. Entonces tú puedes dedicar a tus aldeanos a hacer una tarea en concreto, mientras tú estás construyendo, ¿no? Que está interesante. Yo aquí, por ejemplo, vendría un tío a empezar a coger piedra, porque quiero subir rápido a la edad 2, que estos, por ejemplo, van a subir ahora enseguida, ¿no? Pero bueno, sería como un ejemplo. En fin, ¿qué más haces en este juego? Vale, una de las cosas que a mí personalmente más me gustan de Age of Empires 2 es que tú puedes hacer las misiones en cooperativo, ¿vale? Casi todo, casi el 100% del contenido, algunas no, se pueden hacer en cooperativo. Y esto ningún Age of Empires te deja hacerlo tan bien, ¿no? ¿En qué sentido digo que mola esto? Pues porque hay campañas, por ejemplo, yo qué sé, hay una campaña que es la Invasión Celta de Roma, la podríamos ver por aquí, la Invasión Celta de Roma, que es una campaña súper jodida, pues la puedes hacer con un colega y de ese modo, pues dentro de lo que cabe, va a ser un poco más fácil, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un poco este juego? Tú empiezas con una aceleración al nivel 1, o empiezas con una al 20, y haces misiones, ¿vale? Para subir de nivel. Esas misiones van a ser PvE, ¿vale? Va a ser, por ejemplo, pues, una misión de rescatar a unos aldeanos, o destruir una ciudad enemiga, y ir cambiando de civilización para ir enseñándoslo. Entonces, en general, el contenido de tu civilización, seas, por ejemplo, griegos o egipcios, es como único de tu civilización hasta el nivel 20, no va a ser compartido y no vas a... O sea, lo puedes hacer con otro amigo, pero como que los dos no vais a progresar muy bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los griegos aquí, que los tengo al nivel 4, pues tendría que hacer misiones con ellos individualmente, o pedir a algún amigo que me ayude, pues hasta el... A ver, que voy a mi capital. Hasta el nivel 20. Entonces, al nivel 20 el juego ya se abre mucho, ¿vale? Al nivel 20, veis aquí, por ejemplo, tendría que coger esta misión que me dice destruir unas casetas, unos barracones y unos líderes de guerra, ¿vale? Entonces, yo hago esta misión, me va a dar un equipo de recompensa, me va a dar experiencia y subiría al nivel 5. Entonces, al nivel 5 probablemente se me desbloquea otra misión, etc. Yo mi camino recomendado es este, que empecéis con griegos o romanos, sobre todo, creo que son como los más estándar, y vayáis subiendo al nivel 20. Al nivel 20 la cosa se abre ya mucho, ¿vale? Al nivel 20 ya todas las civilizaciones tienen misiones y tienen contenido común. Es decir, que es como el momento ideal para que empecéis a jugar con algún amigo, ¿vale? Hay bastantes campañas que yo recuerde. Por ejemplo, está la campaña de Babilonia es del nivel 20, la de Mesopotamia. Aquí está la de Babilonia. Es una campaña del nivel 20. Está la campaña de Argos también, que si no me equivoco creo que son las terras de Troya. Está muy guapa también. ¿Veis? Estas son misiones del nivel 20 y te acompañan hasta el nivel 30. Y hay como algunas campañas, ¿no? Luego al nivel 30 se desbloquean otras campañas. Está la campaña de Chipre, que básicamente tienes que ir conquistando los 12 reinos de Chipre. Está también la campaña del norte, que es como que hay unas invasiones en el norte y tienes que luchar contra estos invasores para proteger el norte. Y han metido también una campaña... Una campaña que la han creado los del propio Proyecto Celeste, que la estuve probando con un colega, pero me pareció muy hardcore. Estaba como pensada para el nivel 30, entonces aún no la he podido hacer. Tengo que hacer como más intentos, ¿vale? Que es la campaña de las revueltas griegas en Atenas, que te la mandaba... Ahora eso os lo puedo enseñar. Vamos, Atenas. ¿Veis? La incursión de Kiosk. En plan, le estuve probando con un colega súper hardcore esta misión. Y es dentro de la campaña esta, ¿no? De que tienen que abrir unas rutas comerciales en Atenas y hay como cuatro invasiones y dan un montón de recompensas. Entonces vas para Kino y te empiezan a mandar misiones. ¿Vale? Entonces con estas campañas, tanto el nivel 20 como el nivel 30, acabas llegando al nivel 40, y al nivel 40, pues ya empieza el Real Moj. ¿Vale? En tiempos como que al nivel 40 te tenías que unir a una facción. Eso ya no es así. Ahora hay como mucho contenido disponible al nivel 40. Y aquí es donde viene un poco mi gran problema con el juego. En plan, todo me gusta mucho salvo esto. Mi problema es que al nivel 40, chicos, voy a entrar con los romanos. Mi problema es que al nivel 40 el juego pega un salto de dificultad muy tocho. En plan, las misiones en general de historia y de campaña son como muy facilitas mientras estás leveando. Y al nivel 40 se desbloquea como el contenido de verdad. Voy a ir a Roma. Se desbloquea como el contenido de verdad que son las misiones legendarias. Entonces hay como varias campañas legendarias. De hecho, hay bastantes campañas legendarias. Por ejemplo, la invasión de los celdas de Roma. Y hay otra también que es la de unos egipcios del Valle de los Reyes y tal. Aquí están las misiones legendarias de Roma. Y estas son súper hardcore, tío. En plan, son muy, muy, muy difíciles. Y yo estoy intentando, rollo, aprender a jugar bien al juego, tío, para poder hacerme alguna misión de estas. Porque normalmente hay algún jugador muy pro que las hace todos los días y te puedes juntar con él y te carrilea, ¿sabes? Pero en general son súper hardcore, tío. Y me gustaría, rollo, saber hacerlas de verdad. Porque eso, y mira, las recompensas que dan, rollo, 10.000 monedas, un montón de cofres legendarios. Y hay como objetivos extra. En plan, no hagas murallas, no hagas unidades de asedio pesadas. En plan, es como muy, muy, muy hardcore, tío. Y claro, ahí ayuda mucho el que tus unidades tengan equipo. Pero claro, si no consigues hacer misiones legendarias, no vas a conseguir equipo legendario, que es como el mejor del juego, ¿no? Entonces hay como un problema ahí. Y es algo que he estado comentando un poco a los desarrolladores y por ahí que me gustaría. Como que hubiera misiones un poco de nivel intermedio que no fueran como tan hardcore como las legendarias, pero un poco más difíciles que las misiones de historia del juego normal, ¿no? Entonces, contenido que hayan metido en el mod, por si algunos jugasteis en su momento y no sabéis exactamente que han podido innovar. En general han metido como muchas cosas de calidad de vida o cosas para animarte a seguir jugando. Por ejemplo, han metido como las recompensas diarias. Te vas conectando cada día y te van dando cositas. Al final te dan un cofre legendario gratis, que está bastante bien. Si te conectas como siete días seguidos, eso está bastante, bastante guapo. Y lo han metido, por ejemplo, aquí como un archivo de logros para que tú vayas llevando como cuenta de todo el contenido que has podido completar, ¿no? Por ejemplo, los doce reinos y argos son campañas del nivel 30, si no me equivoco, ¿vale? Del juego base que hicieron en su momento. Y luego está tanto en el creciente fértil como la invasión nórdica, que son campañas del nivel 20. Entonces, luego ellos han metido varias campañas. La de la revuelta griega, que ya os lo he explicado. La de la conquista de los Nueve Reinos, que está también en el norte, que esta tiene que estar guapa también. Estas dos no las he hecho todavía, tengo que probar qué tal. Ayudando a Ciro el Grande, que es otra campaña del nivel 20, de Asistir a los Persas. Esto lo han metido también. Y Breno, Psicomotorios, que está guapísima, chicos. Es una campaña del nivel 35. No es muy difícil, en plan, es asequible. Yo creo que la puede hacer todo el mundo. Y esta campaña, chicos, son como seis misiones, creo, que están pensadas para jugarse en cooperativo. Y luego tiene su dificultad como más elevada. Y esta campaña está 100% pensada para que tú la juegues con tu colega y que cada uno tenga que hacer una cosa y combinaros. Y está muy, muy, muy guapa. Yo creo que de lo que he estado jugando es como mi campaña favorita. Está súper, súper, súper guay. Y luego, como digo, a nivel legendario están estas campañas, Tesoros del Nilo, Días del General Zui, Invasión Celta de Roma. He hecho alguna misión, chicos, pero en general, como digo, son muy hardcore. Son muy, muy hardcore. Está rollo pensada para grandes proassos, de spamear unidades, de ser rollo muy puto amo jugando, tío. Y desde luego se me da... O sea, no es que se me dé mal, tío, pero no soy en plan tan bueno. Y como digo, cada civilización se juega de forma distinta, en plan de que hay gente que llega a chisear del rollo me agota la misión con X civilización porque soy rollo súper bueno. O sea, se da como súper bien esa civilización en esta misión por las razones que sean, ¿no? Entonces eso está bastante, bastante guapo. Han metido una lotería también, han metido como una reforja de objetos. Y están trabajando en la siguiente civilización que van a ser los indios, que van a empezar a nivel 20 también. Y han anunciado hoy que, como aniversario de los 10 años del proyecto celeste, no perdónme el juego, pues que van a sacar un pack de misiones nuevos que entiendo que no van a ser legendarias, ¿vale? Pero no lo sé, probablemente sea un nuevo pack de estos. Y ya os digo, veremos qué tal, ¿vale? En fin, chicos, espero que os llame un poquito la atención. Os voy a explicar finalmente cómo podéis hacer para descargaros el juego. Vanlo, que para mí es la forma más sencilla. Y animaros a probarlo, ¿no? Porque al final, yo qué sé, es gratis, tío. Y si os llama la atención, pues creo que pocas cosas mejores que hacer que probarlo podéis hacer, ¿no? En fin, aquí estáis viendo, ¿vale? La página principal. Por cierto, algo que os animo a hacer es aquí echarle un vistazo a la pestaña de civilizaciones. Veis las siete civilizaciones que hay presentes ahora mismo y te dicen sus fortalezas y sus debilidades, ¿vale? Esto está muy bien, tío. Si no sabéis con cuál jugar de primeras. Aunque yo insisto, ¿vale? Os animo a jugar con griegos o con romanos de primeras para probarlos. Y luego ya veis catando las otras, ¿vale? Porque es que cambia mucho el estilo de juego. En plan, babilonios, celtas, egiptos y persas es que son muy distintos. Y los nórdicos igual, ¿vale? En plan, están muy guapos todos pero es que os van a chocar mucho si venís de Age of Empires 2 y vais con esa mentalidad, ¿vale? En fin, cómo jugar al juego, ¿vale? Os venís aquí y le dais instalar y hay que hacer dos cositas. En primer lugar, os instaléis el juego desde Steam que es darle a este punto os lo instaléis y de puta madre, ¿vale? Después os descargáis el parche de Celeste el parche de Celeste os vais aquí ¿vale? Y descargáis este de aquí celeste-launcher.zip ¿vale? Os lo descargáis lo extraís en una carpeta en vuestro escritorio y se os abrirá el launcher a ver si os lo puedo enseñar se os abrirá el launcher que es esto, ¿vale? Aquí os tenéis que crear una cuenta que es simplemente eso poner usuario y contraseña un correo electrónico y se os actualizará el juego, ¿vale? Una vez que os actualice el juego pues ya le dais a jugar y ya está. Os recomiendo hacer un archivo hacia el escritorio del launcher, ¿vale? Porque si no, igual os rayáis un poco y es como que va a ser más cómodo para vosotros jugar de esa manera. En fin, poco más que decir, chicos espero que os llame la atención os anime a jugar Proyecto Celeste o Age of Empires Online es un juego que a mí me mola mucho y sobre todo si os gusta Age of Empires, tío o sobre todo el 2, ¿no? Pero, joder, es un juego que está muy, muy, muy chulo y yo juego casi todos los días o sea que ahí está. Así que nada, chicos un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.